Carmen Villalobos celebró su cumpleaños con un emotivo mensaje. Carmen Villalobos escribió un muy lindo mensaje con motivo de su cumpleaños número 36, acompañándolo con una foto en bikini en la que dejó expuesta su gran belleza. En su emotivo texto, la actriz dijo que ama cumplir años, pues es en esta fecha en la que mira a su pasado para ver todo lo que ha recorrido, pero también lo hace hacia adelante para contemplar sus sueños futuros. La estrella le agradeció a su mamá por siempre estar a su lado en las diversas experiencias que ha atravesado en la vida, y a su prometido Sebastián Caicedo por hacer especiales estas celebraciones. Carmen Villalobos enciende el verano con sexys bikinis. Carmen Villalobos hoy está de cumpleaños y lo festeja con un sexy bikini, de acuerdo con una foto que compartió en su cuenta de Instagram. Carmen Villalobos ahora sí que no solo ha encendido el verano, sino también en a muchos de sus fans. Pues en los últimos días ha compartido algunas fotos en su cuenta de Instagram, donde aparece posando en sexys bikinis. Carmen Villalobos compartió una foto en donde aparecen un bikini de dos piezas en color verde con el siguiente mensaje. Mi semana no podía empezar mejor. Se nota que la actriz estaba disfrutando de la playa y el sol. Mientras que la otra foto la actriz colombiana la compartió hace apenas unas horas, en la que también se le puede ver con un bikini de dos piezas, posando de una manera muy sensual. De acuerdo con el texto con el que acompañó la imagen reveló que, estaba muy contenta porque estaba celebrando un año más de vida. ¡Feliz cumpleaños Carmen! Carmen Villalobos está muy feliz pues en unos cuantos días se va a estrenar la cuarta temporada de Sin Senos Si Hay Paraíso. Dicha temporada se llama El final del paraíso, la cual saldrá al aire el 13 de agosto por Telemundo en Estados Unidos. La actriz, quien da vida al personaje de Catalina Lagrad y ha revelado que se trata de una de las temporadas más fuertes, pues dejó el alma en casa escena de esta serie, de acuerdo con lo que publicó People en Español. El final del paraíso, el final del paraíso, la cual saldrá al aire el 13 de agosto por Telemundo en Estados Unidos. El final del paraíso, la cual saldrá al aire el 13 de agosto por Telemundo en Estados Unidos. El final del paraíso, la cual saldrá al aire el 13 de agosto por Telemundo en Estados Unidos.